Probando 1, 2, 3, ¿se escucha? Ok. Hola, mi nombre es Luis Mesa, mejor conocido como DJ Rowdy D. Soy locutor de una estación de radio en Piedras Negras, Coahuila, México, Dinámica 94.5. Y espero que tengas una linda fiesta de fin de año, que tu familia siempre esté unida y que la alegría abunde en tu vida. Son mis mejores deseos para ti en estas fiestas navideñas. Disfruta cada momento con tu familia y amigos. ¡Felicidades!